el tajante mensaje de uribe sobre las elecciones presidenciales de 2026 no se ganan a pesar de que pactan los años para los comicios en colombia ya se habla de recambio para gustavo petro tras el balance que varias figuras políticas del país hicieron luego de que gustavo petro cumpliera dos años en el poder en colombia comenzó a hablarse de los posibles candidatos que buscarán llegar a la presidencia en 2026 esta discusión también ha sido protagonizada por el mandatario que en más de una ocasión ha realizado en directa sobre la posibilidad de ser elegido sin embargo también ha descartado que esto pueda ser posible buscando la reacción de los medios y la oposición el 23 de agosto gustavo petro volvió a referirse sobre ese tema y de manera segura firmó saben que no hay candidato que ellos le puedan oponer a petro le ganaríamos una y otra vez como argumentos de sus palabras el presidente petro afirmó que está seguro de su hipotético triunfo en 2026 porque en el país no hay ideas y proyectos como los suyas no se trata de personas se trata de ideas y proyectos se trata de banderas porque las banderas sobreviven después de de la existencia humana las banderas las hacen los pueblos las vuelven victoriosos los pueblos y las pueden volver permanentes los pueblos el ser humano pasa los pueblos no uribe y su mensaje sobre las elecciones en 2026 en diálogo con políticas públicas el expresidente álvaro uribe habló sobre la actualidad del país y también entregó su postura sobre las elecciones presidenciales de 2026 en primer lugar uribe destacó lo que le preocupa de colombia en estos momentos afirmando que observa que la criminalidad y los grupos armados han vuelto a tener libertades de acción que no tenían desde hace más de 20 años nosotros habíamos bajado a números ya bastante bajos en el año 2023 dicen de paz que fueron 189 asesinatos de líderes sociales la defensoría 191 pero a mes de agosto ya van 109 el secuestro quiero referirme al tema del narcotráfico no sé por qué eeuu no publica las cifras de cultivos de los últimos años que van por encima de 320 mil hectáreas fuera del daño ambiental sobre las elecciones presidenciales del 2026 se refirió a ellas como el juego que se viene y como un escenario en el que no se ganan con la vieja política por lo que afirmó que el candidato de la derecha deberá también pensar en buscar los votos de las personas que se descartaron por gustavo petro en 2022 nosotros tenemos que pensar en una campaña que pueda atraer bases de los que votaron por el presidente petro y en un gobierno que sea capaz de mantenerlas regresar o no prospectando los fundamentos democráticos a responder las preguntas que los asistentes del foro le hicieron el expresidente aseguró no estar preocupado de que exista la posibilidad de que el gobierno nacional puede hacer que no se realicen las elecciones de 2026 puesto que confían las entidades que protegen la democracia en colombia yo enmarcaría eso he dado una respuesta parcial porque a favor del doctor petro está que ese país tuvo la mayor democracia en el siglo pasado yo escucho muchas voces que hacen racionamientos muy importantes sobre la posibilidad de que no existan las elecciones yo creo que las va a ver destacó álvaro uribe vélez por último afirmó que tiene confianza en los comicios del 2026 pero también afirmó que debido a lo que resta el gobierno petro y las acciones que podrían cambiar el contexto político del país antes de los comicios destacó que será vital hacer campaña con todo el entusiasmo en el 26 para ganar